El árbol que hermosas es el camino hasta llegar a la ermita El árbol que hermosas es el camino hasta llegar a la ermita Voló por el monte de esos soles una paloma voló Y cuando llegó a la ermita dijo aquí me quedo yo ¡Ay qué tierra tan bonita! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!